A través de la caracterización del 100% de la población urbana en el Valle de San José, se busca ubicar los focos de proliferación del dengue con el objetivo de contener la expansión de la enfermedad. Continúan las campañas por parte de la Secretaría de Salud Municipal para mitigar el dengue en el Valle de San José, sensibilizando y concientizando a la comunidad sobre los cuidados que se deben mantener para evitar la propagación de esta patología. Esta estrategia consiste en caracterizar el 100% de la población del Valle de San José con el fin de encontrar focos de dengue. ¿En qué consiste la aplicación? Se entra vivienda por vivienda, encontrando focos de dengue, principalmente lo que tiene que conformar a las pilas, tanques bajos o tanques elevados. También se le está brindando una información o unas charlas educativas o demanda inducida a lo que tiene que conformar a toda la población o a las personas que viven dentro de la vivienda. Cómo hacer el buen lavado de las pilas, cómo mitigar, no dejar agua depositada por más de tres días. Por parte del Plan de Intervención Colectiva PIC 2024, se está haciendo la entrega de unos tondillos como método de barrera efectivo. Se le está entregando a personas priorizadas, que son personas mayores de 60 años, niños menores de 5 años y mujeres en estado de embarazo. De igual manera, se recuerda a la población que no se está realizando fumigación, ya que estos químicos no están siendo efectivos y, por el contrario, sí son nocivos para la salud. Se le está informando a la comunidad que por parte de la Secretaría de Salud Departamental, la estrategia de control químico ya no se está realizando, debido a que estos insecticidas no estamos haciendo nada con estos insecticidas y muchas personas o varias personas que manipulan este tipo de químicos han presentado cáncer de piel. El llamado es a estar alertas con el dengue para evitar que esta enfermedad vectorial se expanda y, ante cualquier sintomatología, asistir al centro de salud más cercano.